Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estos son 60 segundos de información. Uno de los tifones más fuertes que jamás se haya registrado sacude Filipinas con vientos de unos 300 kilómetros por hora. Las intensas lluvias están causando inundaciones y graves daños a edificios. Las autoridades advirtieron que más de 12 millones de personas están en riesgo. Autoridades palestinas dijeron que informes científicos sobre la muerte del ex del palestino Yasser Arafat muestran que no murió por causas naturales. Según un equipo de forenses suizos, el cuerpo exhumado de Arafat, quien falleció en 2004 supuestamente por un derrame cerebral, contenía 18 veces el nivel normal del elemento radiactivo polonio. El secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry y sus homólogos de Francia, Alemania y Reino Unido cambiaron sus agendas para viajar a Ginebra ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. De Irán podrían usar la suspensión del enriquecimiento de uranio a cambio del alivio de las sanciones económicas internacionales. El líder del Mundial de MotoGP, Marc Márquez, dominó el primer entrenamiento de la última válida del Mundial de Motociclismo en Valencia. Márquez, quien puede convertirse en el primer novato en ser campeón, aventaja en 13 puntos a su rival por el título, Jorge Lorenzo.